¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y me tiemblan los pies a su lado! Me dice que estoy desconocido Empiezo a besar ¡Y a ver qué me dice después! Acércate ya verás Que no sé cómo hacer lo peor Despacito pero muy mal A ver qué me dice después Hago casas de cartón, ayer me viento a jurar Pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después Soy payaso y me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy descolorido, empiezo a besar Y ahora que me dice después, soy payaso y me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy descolorido y empiezo a besar Y ahora que me dice después Soy payaso y me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy descolorido y empiezo a besar Y ahora que me dice después Soy payaso y me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy descolorido y empiezo a besar Y ahora que me dice después Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!